Palabra de Vida De la Carta del Apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículos 12 al 17 Hermanos, como elegidos de Dios, santos y amados, revístanse de compasión entrañable, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, sobrellevándose mutuamente y perdonándose cuando alguno tenga quejas contra otro. El Señor los ha perdonado, hagan ustedes lo mismo, y por encima de todo esto, el amor, que es el vínculo de la unidad perfecta, que la paz de Cristo reine en su corazón, a ella han sido convocados en un solo cuerpo, sean también agradecidos. La Palabra de Cristo habita en ustedes en toda su riqueza. Enseñense unos a otros con toda sabiduría, exhórtense mutuamente, canten a Dios dando gracias de corazón, con salmos, himnos y cánticos inspirados, y todo lo que de palabra o de obra realicen, sea todo en nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Salmo 150 Todo ser que alienta, alabe al Señor. Alaben al Señor en su templo, alábenlo en su fuerte firmamento, alábenlo por sus obras magníficas, alábenlo por su inmensa grandeza. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Alábenlo con arpas y cítaras, alábenlo con tambores y danzas, alábenlo con trompas y flautas. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Alábenlo con platillos sonoros, alábenlo con platillos vibrantes. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 6 versículos 27 al 38 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, A ustedes los que me escuchan les digo, Amen a sus enemigos, Hagan el bien a los que los odian, Bendigan a los que los maldicen, Oren por los que los calumnian. Al que te pegue en una mejilla, Preséntale la otra. Al que te quite la capa, No le impidas que tome también la túnica. A quien te pide, dale. Al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieren que ellos los traten. Pues si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacen bien solo a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? También los pecadores hacen lo mismo. Y si prestan a aquellos de los que esperan cobrar, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a otros pecadores, Con intención de cobrárselo. Por el contrario, Amen a sus enemigos, Hagan el bien y presten sin esperar nada. Será grande su recompensa, Y serán hijos del Altísimo, Porque Él es bueno con los malvados y desagradecidos. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Les verterán una medida generosa, Colmada, Remesida, Rebosante, Pues con la medida con que midieran, Se les medirá a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quizás estamos ante uno de los evangelios, Más exigentes de toda la Sagrada Escritura. Pero en qué consiste este texto, Nos podemos preguntar nosotros. Podríamos hablar de cuatro grupos de afirmaciones, Que están contenidas en el riquísimo, Y exigentísimo evangelio de hoy. El primero, Amen a sus enemigos, Hagan el bien a los que los odian, Bendigan a los que los maldicen, Oren por los que los insultan e injurian. Luego en un segundo grupo de afirmaciones, Jesús nos invita a que tratemos a los demás, Como deseamos que ellos nos traten a nosotros. Y esta es una máxima en la vida evangélica. No hagas a nadie lo que no quieras que te hagan a ti, En la mirada negativa, O trata a los demás como quieres que ellos te traten a ti, La mirada positiva. Pero tal vez es más incisivo Jesús cuando hace esta afirmación, Es que si ustedes solo aman a los que los aman, ¿Cuál es su mérito? También los pecadores, Los paganos, Los no creyentes, Aman a quienes los aman. Y el reñón seguido, Para que no quede duda, Afirmará Jesús, Si ustedes hacen el bien, Solo a quienes les hacen el bien, ¿Cuál es su mérito? También los sinvergüenzas, Los pecadores, Los bandidos, Hacen el bien a quienes les hacen el bien. Volverá en un tercer grupo de afirmaciones, El evangelista, A poner en labios de Jesús esta afirmación, No, Ustedes tienen que ser distintos, Y repite, Amen a sus enemigos, Hagan el bien, Y presten dinero, O presten bienes sin esperar nada a cambio, Y es una promesa bellísima, Solo así tendrán un gran premio, No habla de un premio cualquiera, Habla de un gran premio, Y luego afirmará, Solo así podrán ser llamados hijos de Dios, Hijos del Altísimo, Que es bueno por igual, Sobre el buen hombre y sobre el malvado, Finalmente afirmará Jesús, Sean compasivos, A ejemplo del Padre Dios que es compasivo, Y propondrá una norma de vida, En el tema de las murmuraciones, Los juicios y las condenas, Y sobre todo en el tema del perdón, Y de la generosidad con los demás, No puede ser más explícito Jesús, Al afirmar, Sean compasivos, Como Dios es compasivo con ustedes, No juzguen a los demás, Y no serán juzgados con severidad, Ni por los demás, Ni por Dios, No condenen, Y no serán condenados, Perdonen, Y serán perdonados, Den generosamente, Y se les dará, Verterán sobre ustedes una medida colmada, Remesida, Rebosante, La medida que usen, La usarán también con ustedes, Hoy, Demole gracias a Dios, Por este texto evangélico, Bellísimo por demás, Nos invita a que nos sobrellevemos, Mutuamente en el amor, A que nos perdonemos, Cuando hayan ofensas, Que nos hayamos causado, Y afirmará, Dios los ha perdonado, Hagan ustedes lo mismo, Y recuerden que por encima de todo, Está el amor, Que es el gran ceñidor, Y el consumador, De la unidad, Entre los hermanos, De una familia, De un grupo social, De una comunidad, Señor, Está en este evangelio, Que acabamos de escuchar, Todo el principio de la no violencia, Y Jesucristo dio la inspiración, A los hombres y mujeres del mundo entero, Y de buena voluntad, Te pedimos la gracia, El don altísimo, El regalo espiritual, De amar a nuestros enemigos, De hacer el bien a quien nos odia, De bendecir al que nos maldice, Y de orar por aquel que nos insulta, Nos calumnia, Y nos injuria, Que el Señor, Te bendiga grandemente, En este día, En el nombre del Padre, Y del Hijo, Y del Espíritu Santo, Amén. Dale click en me gusta, Suscríbete, Si aún no lo has hecho, Y selecciona la campanita, Para recibir las notificaciones, De los nuevos videos.